Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl, SGM7 de Gamer, comentando en un nuevo gameplay de Hero5 Online y sean bienvenidos amigos al duodécimo capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond Resort y estoy aquí con mi socio y mi gran amigo, el maestro Serif Marcos, que tal Marcos compañero? Como estáis chavales? Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de esta nueva serie y lo primero que muchísimas gracias porque en el undécimo capítulo ni más ni menos que lo rentamos a 6 likes solamente faltaban 4 likes más si hubiésemos llegado los 10 likes y bueno amigos, hoy en el duodécimo capítulo pues nada amigos, se viene preparar por tercera vez se viene amigos, pues preparar por tercera vez el golpe del casino Diamond Resort y vamos a hacer la tercera parte, por tercera vez el reconocimiento así que bueno, ponemos a gastarnos 25.000 y bueno amigos, pues ojito, se viene el reconocimiento del casino como siempre y contenido de la cámara y ojito, vale, ya no te voy a comprar nada luego ya veréis los objetivos, veréis la siguiente estrategia, vale? así que bueno, vamos a comenzar con el reconocimiento del casino, ¿por qué no? bueno, pues nada, después amigos os enseñaré después de la estrategia, cuando elijamos la estrategia y tal os enseñaré el traje de Bugstars que ya hicimos ayer el segundo golpe con la estrategia, con la estrategia, estafa maestra Bugstars así que bueno, salimos de los recreativos y nos vamos al casino bueno, vamos a ver vea esta de Diamond Casino Resort bueno, me he traído el vigilante amigos esta vez, así que nada pareo pollo más rápido con el vigilante sube Marcos apago la radio, que no sé por qué se me ha puesto vale se me ha encendido tranqui, se me ha encendido, pues ya lo ha apagado vale, pues ponemos rumbo al casino a lo mejor Marcos me hago con el vigilante hago un vuelo si quieres que me lo haga, eh si tú quieres a ver qué pasa es que hay una rampa, mira ya, pues por eso a ver, voy a elegir justo esta a ver que I believe I can fly I believe I can fly el gran de YouTube está volando y como lo acaba de hacer venga, bueno, ya me la pego para abajo amigos, como no así es como se hagan más rápido al casino te pegas al turbo y sales volando oye, pero imagínate si me hago un lepico y llego allá arriba me parto a ver, espera, espera fuera coño casi llego, eh casi llego, eh casi llego, eh casi llego pero espérate, espérate que esto va a petar no bueno, pensaba que iba a petar pero no examina el casino o sal de la zona vale, pues como que examina el casino o sal de la zona y esta que viene bueno, da igual vale, vamos a entrar dentro del casino oye, a lo mejor tengo el sueldo y puedo tirar de la ruleta ahora, eh quién sabe no te deja en esta misión tú crees que no me deja vamos a adivinarlo, eh oye, a lo mejor me deja y todo, eh a lo mejor me deja a lo mejor me deja y todo fuera coña a lo mejor me deja vale, vamos a entrar al casino y vamos a ver no sé por qué pone reconocimiento si, ¿para qué tengo que hacer reconocimiento? si ya lo tengo que hacerlo no sé vale, vamos a ver un momento no sé para qué o tengo que volver a reconocerlo otra vez fuera coña o vete tú a saber no sé vamos a ver un momento la cámara eeeh pues como ya eso es para examinar Raúl solo pues no sé para qué lo dice, no sé yo que sé una tontería Raúl pues sí, es verdad no sé ¿para qué tengo que reconocerlo otra vez? anda, anda vamos a salir de aquí que esto esto es una zorrada no, ya, ya, ya voy a ver un momento espérate porque es que es muy raro de esta misión no sé que me diga reconocimiento no sé nada esto es una tontería que hemos hecho Raúl eso es solo para reconocer si hemos dejado a Ego no, bueno pues por si acaso no está mal reconocerlo ¿no? por si acaso pero esto ya está ah, mira estos dos ya me acuerdo de este golpe del golpe por la fuerza por el golpe de la fuerza la tienda del casino ha cerrado vuelve más tarde ¿cómo que ha cerrado? ¿cómo que ha cerrado la tienda? porque ha cerrado yo que sé ah, vete a saber vete a saber pues nada no podemos reconocer el casino así que es muy raro no sé si siempre se lo reconoce no sé porque si siempre que lo hago no tengo que hacer nada pero bueno no sé sal de casino que esto no va a salir no va a salir porque no no hacer nada aquí dentro así que una tontería una tontería esa no sé por qué hacemos el reconocimiento Diego si no va a ver nada no sé para qué vale pues nada entonces FNChat así que pues nada nos vamos al vigilante y directamente nos hacemos la misión que solemos la del contenido de la cámara y ya está esa misión sí pero esta no no sé para qué pero si pues espérate que pueda explotar al que explotamos ahora porque estoy dando vueltas de campana no pero por qué esta aguanta nada se acabó misión prelimina de golpe completada el reconocimiento yo creo que ha sido un ha sido FNChat me ponen el vehículo para exportar ah bueno si es un vehículo para exportar no sé yo vale porque voy por aquí arriba si puedo ir por aquí abajo no sé vale pues nada hemos tenido casi un poco pues reconocimiento completado no sé para qué no sé vaya tontería en hacer reconocimiento lo primero no sé para qué pero bueno un poco tontería la verdad me llama Brucey le cuelgo porque me va a decir cosas que no tienen que ver así que nada aparca yo te espero afuera pues acabo de estar ahí tu coche acabo de ver tu coche o me lo ha parecido a mí si es mi coche si está ahí no vale ok vale pues nada amigos vamos a entrar dentro de los recreativos este coche parece que está tuneado cuál coche está tuneado cuál es me lo he imaginado es un a ver como no sea el corbete por casualidad es un color de color amarillo si veo casi veo dos uno aquí vale que está ahí vale nos ha dado vale pues nada pues ahora sí amigos vamos a hacer reconoce todo el contenido de la cámara y vamos a ver ahora porque el reconocimiento ya está completado así que no entiendo por qué pero bueno vamos a hacer contenido de la cámara directa vamos a hacer el contenido de la cámara ahora sí que se viene en esta misión ahora sí ya por lo menos ya vamos a hacer algo este tiene pita de tuneado Raúl este coche amarillo pues a ver este no creo a ver si está tuneado no sé yo pero porque aparezca hay un coche tuneado no sé vale ahora sí con el contenido de la cámara ahora sí a ver cuál es el que está tuneado ah ese es ¿no? no es donde estoy yo va te voy 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 a ver es que como este tuneado me parto este coche amarillo es high 2 o sea que hay uno que está hay uno que está aquí como tuneado y este es dorado hostia ¿cuál es el que está eso? este sí pues como no esté tuneado fuera coño a ver marco súbete tío y si parabas si me acabas de dejar de atropellar ya eso sí eso sí si te dejaría atropellar sí no sé podría estar tuneado fuera coño es que no sé si es que no puede nada no sé si estuviera tuneado sí si lo hubiera cogido fuera coño vale pero vamos a centrarnos en la misión voy a estar el embarcadero del perro ¿cómo? ah ¿cómo que va a estar aquí ahora está el embarcadero ¿en serio? vale ah vale a lo mejor habrá que robar al guardia fuera coña no se sabe está en la feria de la playa sí aquí ahora está la feria de la playa vale como no haya que hackear al guardia creo que no va a tocar la feria de la playa existe en Las Vegas Raúl no bueno no bueno no bueno más bien Los Ángeles esto es Los Ángeles así que sí existe la vida real a la feria esta existe si todo lo que sea del GT todo lo que sea todo lo que sea en el GTA V o en el GTA San Andreas todo es de la vida real así que por ejemplo la zona de de las tiendas esta de Rockford de la zona de Rockford Hills pues existe la vida real aquí en el GTA aquí en el GTA V también hombre más bien está más bien ambientado en el GTA V bueno está ambientado en las dos en el GTA San Andreas aunque GTA San Andreas es más antiguo pero pero es mejor es mil veces mejor el GTA V vale ponemos aquí el embarcador del perro a la feria además espacial y la primera aparición que hizo esto fue en el GTA San Andreas busca al guardia de seguridad en la zona vale ponemos a bajarnos y vamos a ver si encontramos aquí al guardia tiene que estar aquí al guardia parece que está de coro esto ¿sabes? vete a saber vale no sé tiene que estar a la feria lo sé tiene que encontrar hackeado hackeando hackeando no tengo que seguirle no si ya debe estoy hackeando así que vale 40% se está hablando se está hablando con su mujer seguramente o con su amante vete a saber o su novia podría ser ojo aquí me he dado cuenta de una cosa aquí hay puesto aquí hay unos unas figuras que tienen como lucecitas y todo eso puede ser que sea algo de navidad puede ser que sea algo de navidad porque si están poniendo rostar cosas así cosas así o ya estaba o ya estuviera vale ahora sí próxima parada el casino venga hombre ¿cómo? ¿nos ha pillado? ¿nos ha pillado? imposible pues como se dice aquí yo rompo las reglas si como decía Aeroplay aquí yo mando esta calle y aquí yo rompo las reglas que en Aeroplay ¿no? si ah entonces si vale pues hay que librar a la poli siempre decía aquí yo mando esta carretera y aquí yo rompo las reglas obviamente yo aquí rompo las reglas fácilmente las leyes lo rompo espérate 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 que viene por aquí la poli y tiene que irme por aquí que si mi multe que si mi multe que ha aparcado mal el coche pues no lo pago hombre aquí fuera coña aquí no te pueden montar aquí en el GTA V no te pueden montar a no ser que lo pongas con mods de vida real y te digan bueno si que se pueda hacer fuera coña que si yo robo un pecho de persona me da igual que me paguen de búsqueda hombre no creo pero bueno no se yo venga va vamos no creo que pueda volar o si pero casi pero por casi por un poco es que lo bueno del vigilante es que puedes usar el turbo para hacerlo para hacer locura como esta bueno y no se que va a dejar el turbo y acabé como lo hago pero ah bueno si voy a más adelante vale pasamos para la zona de nuestro taller amigos vamos quitando los coches de encima se nos queda la pantalla crasheada vamos a ver vale acaba de desaparecer un vehículo en toda la cara perfecto ya empezamos con los bugs otra vez pues hay que buscar el punto de acceso así que el punto de acceso se supone que era aquí 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 es aquí es a la rampa tranqui vale vamos a ver pues está aquí quiero que te ha salido mal ¿tú crees que me ha salido mal? no ¿tú crees que me ha salido mal? pero casi casi llegas hasta el casino bueno eso sí de verdad casi llega hasta el casino sí de verdad casi llego si llegamos al casino sería de un juego del pro oye pues casi lo hago fuera coña casi llego casi llego al ático y todo casi llego a la parte de arriba del casino te va a decir como te va a decir la gente que hace un coche aparcar la terraza adiós pero es que aplica manejar es que aplica dejarlo dentro hombre hay gente que hace estos trucos a lo mejor bueno yo por lo que he visto en tiktok vídeos de tiktok así que hay gente que se hace esto y bueno a mí me lo enseña un amigo mío en este caso así que me pasaba mis trucos de estos de coches y pegaba y pegaba un salto hacía algo y ya está vale ahora sí sacamos el móvil vale ese es el volante esta tú crees que tú crees que el casino existe todavía real esta cosa yo creo que tiene que existir tiene que existir tiene que existir el casino fuera coño esto tiene que existir no sé vale se supone que esto es la aplicación excursionista la saca o no estoy en ello estoy con la policía del señor está marcando caliente vale ya estoy caliente 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 no me está bajando no ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale vale ya lo he encontrado ya lo he encontrado no sí creo que sí estoy donde los caballos donde los caballos yo creo apuestas vale sacamos amigos el móvil vamos a ver qué objetivo principal puede tocar planta del hotel por favor por favor cruce los dedos que te va a tocar cruzalas estoy cruzando estoy cruzando ya los dedos pasión del personal bueno amigos recordar siguiente estrategia va a ser estafa maestra pero con otro tipo de infiltración así que cuidado entrada del personal se acerca ya a la cámara y vamos a ver sale el personal vamos a ver tenemos un minuto un minuto y medio a ver hay que buscar la cámara acorazada vale se acerca segura de la cámara acorazada y aquí se ve la cámara acorazada en 3 2 1 vamos a ver que me toca oro creo que es oro 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 caballos y pereja todo el reto que no digo yo pensaba que me iba a tocar dinero digo va a dinero otra vez digo no sé no sé nos ha tocado ahora vamos la próxima tendría que ser tendría que ser diamantes en este caso pero no tampoco no está nada malo del oro si se va a poner diamantes podría poner llamar hombre y se supone que estuvo el gol en la semana del golpe del casino y pusieron diamantes pasó con el callo perico y pusieron la pantera pero bueno debería poner las diamantes te voy a ponerlo así y para qué sirven los diamantes tiene tiene valor diamante para hacerse como anillos y cosas son pendientes obviamente o relojes vale sabes que me ha salido mal vaya marrón por cierto amigos el martes el martes 13 de diciembre se viene el nuevo dlc del gta 5 line así que ojito amigos en el dlc pero no lo voy a hacerlo así que probablemente mejor lo haga pero o no lo haga o no lo voy a hacerlo vale vamos a ver podemos a dirigirnos ya a los recreativos se viene elegir la estrategia que vamos a tener que seleccionar para el tercer golpe así que vamos a ver que será que será porque está saber lo que puede lo que puede pasar vale pues nada lo dirigimos a los los recreativos y hoy madre mía hoy estoy con el turbo de hoy estoy con él con el vigilante on fire vale se me crea sea otra vez vamos a ver se me acaba de crashear acaba cuatafa bueno ya empezamos con los bugs acaba de desaparecer otro coche está tu coche ahí que hace tu coche ahí yo que sé empezamos con los bugs se cae una farola no he hecho nada la farola se ha caído sola no sé y el coche que estaba también ha desaparecido y no sé ni cómo a ver si es el espíritu de la muerte de trevor es imposible nada no puede ser no puede ser nada no puede ser sé porque a veces el jefe día sé que se burrea a veces pero la inseguría eso que estamos estoy aquí a solas pero si llega a estar en eso vale el oro pues bueno bueno aquí tenemos amigos objetivo no puede estar viéndolo oro como no vale no sé para qué tenemos los puntos de acceso examinados si ya lo tenemos ya reconociente completado que es que yo lo que no entiendo a ver esa mira todos todos los puntos de interés examina todos los puntos de acceso bueno yo no entiendo yo por qué eso vale amigos vamos a elegir ahora la estrategia pues tenemos un pequeño problema no se acaban de bloquear amigos la estrategia de estafa maestra no la que está bloqueado por favor que sea que vamos a elegir pues no me queda otra porque esto sé que me lo dijo tanto david como alberto así que yo creo que van a tener una potra de estos dos que no veas que no veas porque la estrategia amigos que va a ser la estrategia la tercera vale habrá otra a ver vez una cosa habrá por la fuerza pero habrá dos los dos últimos van a ser por estafa maestra bueno habrá de exigirlo también pero bueno vale lo que vamos a hacer pues va a ser amigos la tercera estrategia ya va a ser por la fuerza lleva a cabo el atraco a tiro limpio y suministrando no y sembrando el caos obviamente por la fuerza que seguro que quieres usar la estrategia por la fuerza para este golpe si raúl una cosa hay una escena que me gusta y risa cuando ya no lo voy a decir ya 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 eso para el vídeo bueno espérate ahora hay nuevas cosas cargas térmicas tenemos por aquí una que dice como ser el conductor hacker y pistolero yo te recomiendo el número 8 robo la metralla de la hora vamos a elegir el equipo de apoyo como siempre que tenemos a pues como siempre el número 8 pero cuál cuál es el número 8 el el patricc grea para podría este que además de una de combate cuidado y cuidado porque no sé si es que además se marcaría escopetas ahora no habrá que vista otra vez la tienda bueno el conductor pues yo creo que tatiana no se está tierna pero también no puede ser buena pero a ver el 10 es 7 esto es lo de esos que este este marco y este marco y este marco y fuera coña es que ha dicho va a ser este marco y como conductor y ahora se viene ja que yo creo que el último el último sé quién es el último sé quién es el último hacerse quién es coge la misma número 9 pues obviamente a harris harris es la hostia harris hombre es una chica así que fíjate vale cuidado 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 vehículos de huida tenemos ojitos tenemos armas y marcar cuidado escopetas ametralladoras de combate no me lo puedo creer no puedo creer ametralladoras amigo te recomiendo la ametralladora yo creo yo creo que voy a coger la ametralladora afuera coño voy a coger la ametralladora cuidado a los vehículos de huida tenemos el zaba el bagrand mira marcos tu buggy tu buggy el bagrand del buggy y el aula el aula el aula del everon es muy bueno dispositivo de hackeo y luego cuidado para el quitaron la máscara que lo tengo que comprar cargas térmicas cuidado cargas térmicas explosivos de la cámara blindaje reforzado la mandriladora os bueno yo quiero que sea venir por bajo tierra del golpe no sé la acción la mandriladora ya yo creo que tenemos por la entrada principal yo creo que si la mandriladora se viene la de los túneles solamente no como siempre tarjetas de la cámara rutas cargamentos información de seguridad ya está hecho así que nada taladros eléctricos y el pase de seguridad yo lo voy a dejarlo directamente tal y como estamos así con la metralladora de combate que esto ya lo haremos amigos si podemos el próximo fin de semana el sábado 17 el sábado 17 de diciembre vais a tener amigos el decimotercer capítulo de la serie de el golpe del casino doyamony resort en el cual amigos haremos la primera parte de las misiones preliminar y nada comenzaremos amigos pues ya con lo sencillo con armas y marcas vehículos de guía dispositivos de hackeo las máscaras y a mojo tarjetas de la cámara o cargas térmicas etcétera pero bueno yo creo que estoy muy contento con el objetivo se ha tocado oro menos mayor ahora vale pero ya está que está que será yo pillaría para entrar yo quiero o por la entrada del casino arriba porque por arriba porque salen escenas que te va a partir de risa vale ok vale bueno entonces sí entonces sí podríamos hacerla así vale vamos a hacer una cosa amigos vamos a ir un momento a la tienda a una tienda de ropa y por qué porque se supone que de aquí vamos a ver si tenemos el descuento del equipo de gustarse así que yo también me voy a pedir el esparro ya que estoy rápidamente como ya que tenemos algo de tiempo bueno y cuatrocientos cincuenta mil y ya tengo la oferta ya del coche de gustas hoy a lo mejor fuera coña mejor no sé si me en tu coche en tu coche mejor de tu coche ya está vamos a tu coche ya que estamos ahora monta tu coche pues está bien este es el coche amigo que le tocó a mi a mi socio y mi gran amigo el maestro soy marcoso en el casino y es el link a poslu de ojito porque si me llega a tocar este coche bueno la verdad que el link a poslu de cupé no está nada mal es un coche como de carreras y ojita amigo rozando nivel 200 ya probablemente ya en el siguiente capítulo ya me veréis que ya sea de nivel 200 ya así que ojito vale no sé por qué se escucha por ir a la policía bueno bueno se acaba de subir el coche se acaba de subir la furgoneta encima del coche en la radio ni idea no leí no lo cuento vale vale vamos a ver aquí un momento ya que estamos ya que estoy está bien me voy a pedir el vigilante vale entramos aquí a la tener suburbán que es la más cercana y ahora vamos a ir aquí donde la chica y se supone que tengo que mirar indumentarias y era me parece que el golpe del casino con el casino creo que es vamos a ver el tráfico de armas es mugler no arena war golpea de dañamos casino blindaje básico vale esto no reforzado ladrón e infiltración trajes del fin para que todos los trajes del fin vale lo que tenemos traje de aparca coches vamos a ver grupo 6 para que todo el grupo 6 y un cancestor lo tengo puesto mira amigos uniforme de gustar tenemos todos depurador rociador compresor depositador empacador en radicador vale que raro no es bueno depurado no sé cuál cogimos ayer fue compresor ayer no matos aquí depositado tenemos todos los trajes de gustar vale así que lo puede estar viendo aquí por 44 mil 286 dólares nos sale pero bueno yo creo que más caro sería compresor no sé por qué pero por lo menos no está nada mal ahí le moja nuestro personaje está como disfrazado pero bueno no voy a pillar porque no quiero pero podría luego aquí tenemos los trajes del callo perico que se los desbloqueamos luego tenemos aquí el otro luego tenemos operaciones nocturnas camuflaje selvático por ejemplo naturalista rastreador coordinador analista bueno ahora y lo tienes ahí no el traje bueno no está mal no está mal a lo mejor es que no sé si pillármelo pero yo creo que voy a pillar uno de los trajes y me los voy a pillar fuera coña voy a pillar yo creo que uno pero solamente uno voy a pillar así que voy a ver cómo me queda y ya que se me lo voy a equipar y todo a ver golpe de demon casino equipo de gusta equipo de buscar dónde está había y además tenemos el de recolector de basura marcos también de recolector de basura también lo tenemos aquí y luego hace falta equipo de bombero que a ver si esto lo podemos utilizarlo también depurador rociado compresor yo creo que al comprarme no sé si en radicador está bien pero mejor me quedo con depositado a ver qué tal queda depurador bueno no estaba depurador pero bueno mejor me cojo ya que estoy hay depositador bueno marco mira mi traje no está mal yo creo que este se que más me gusta de todo fuera coña este se que más me gusta no sé por qué pero este se que más me gusta se le hace falta la furgoneta de bussars pero no sé si no es que la furgoneta de bussars no sé yo bueno para coleccionar si quieres a lo mejor sí pero bueno si a lo mejor me lo pillo vale empezamos con la radio joder para tener que dar una vuelta tontera la radio madre mía para los programas con la radio no si era apagado ya para amigos nos dirigimos ya a los recreativos y ya vamos a ir a finalizar ya el dúo el dúo décimo capítulo bueno la verdad amigos estoy muy contento que nos haya tocado oro como objetivo principal por lo menos empezamos ya con los cras eos espérate que empezamos con los cras eos bueno te falta sólo el coche gustar por 450 mil pues fui tonto pero es que me podría haberme lo pillado el coche fue tonto porque podría haberme pillado el coche pero bueno me lo hubiera pillado pero bueno vale para amigos entramos dentro de los recreativos y vamos a dar por finalizado ya el dúo décimo capítulo así que pues nada tercer reconocimiento ya completado así que saldremos de dudas ya pues nada bueno vamos a ir ahora donde el panel en este caso vale tenemos aquí el equipo ya y todo a la ojita al coche marcos mira qué coche tenemos aquí qué coche es el canis camacho no sé qué hace aquí el coche pero bueno mejor será para el gol de la tienda pues se da estará en la tienda pero que está la tienda mira que tenemos aquí el equipo tenemos aquí a marro y como no apacidad al taller de armas como a que fue hacer el taller de armas a claro verdad para mejorar o para comprar aquí tenemos aquí la metralladora de combate bueno espérate que hay una oferta para para las balas de la no para las balas de la metralladora de combate entonces aquí el franco pesado carabina de facto de modificar el rifle ahora ya para todos aquí a chester mccoy a harris y amarro y que está ahí como probando las armas como no vale pues nada luego si vamos ya por aquí pues nada justo voy a finalizar justo nada justo aquí vamos a finalizar ya que estamos vale trajes blindaje de tortado no es muy bien para el gol no va a venir bien para el golpe en este caso y el coche que va lento es el gaba el zaba pensaba pero no sería el zaba también no sé podemos pillarle pero bueno es que es un coche tan lento que bueno sí pero reforzado pero reforzado está bien el coche pero bueno bueno amigos vamos a dar por finalizado el dúo décimo capítulo de la serie de el golpe del casino de amon y resort que espero que los revetéis a muchos likes nos lo merecemos amigos que hoy en el décimo tercer capítulo bueno amigos hemos hecho como puede estar viendo aquí el reconocimiento vale en el cual no ha sido gran cosa el reconocimiento del casino hemos entrado y hemos salido así que no hemos hecho gran cosa después amigos sí que hemos hecho gran sí que hemos hecho algo hemos hecho el contenido de la cámara la misión de contenido de la cámara en el cual tenemos que dirigir nos hemos dirigido al embarcadero del perro donde se encontraba tenemos que seguir a hackear el móvil de un guardia de seguridad le hemos hackeado y ha habido un momento que luego pues no sé ni cómo nos ha podido pillar pero bueno nos ha pillado no ha venido la polia por nosotros pero nada y nada amigos y nos hemos dirigido al casino y ojito porque bueno hemos tenido que buscar la potencia de señal muy fuerte lo hemos encontrado hemos usado las cámaras y ojito porque amigos de la cámara acorazada ha sido la leche y es que ojito porque como objetivo tenemos ni más ni menos que oro si tenemos ahora amigos tenemos oro esto es lo mejor de todo tenemos oro y porque en cuanto y cuánto puede pesar un lingote de oro pues puede pesar bastante pero aquí también no podemos no sé cuánto se puede llegar en el botín si llegamos a dos millones o por ahí o tres millones o tres millones no se sabe no se sabe y agita amigos hemos tenido que elegir la estrategia y además va a ser la tercera estrategia que no quería hacerla pero voy a tener que hacerla y es la de por la fuerza en el cual vamos a llevar a cabo el atraco a tiro limpio y se y sembrando el caos la favorita de mi compañero y mi gran amigo spider giri y va a tener suerte si no tiene suerte pues bueno no creo que no se lleva a poder estar en el próximo en próximo fin de semana si podrá pues lo haremos si no pues no podrá yo preciado por por él yo preciado por matar gente dentro del casino la cena como hace la tarde por los túneles también pero bueno bueno no sé ya lo veremos cómo lo hacemos y nada amigos luego hemos elegido aquí el talón de planificar aquí el talón de preparación hemos elegido como pistolero a patria y mcroyd y ojito porque mcroyd y tiene dos armas la escopeta tiene escopetas y luego tiene ametralladoras de combate cuidado que tiene la mejor arma de todas y éstas y que la voy a elegir es ametralladoras de combate luego los vehículos de guía tenemos aquí empezamos con el zaba el vagrant el aula y el everón el java existe en la vida real se usaban la fuerza rusa y ucrania nosotros aquí dispositivo de hackeo luego tenemos misiones de la estrategia cargas térmicas explosivos de la cámara blindaje reforzado la mandriladora que este caso es la tuneladora vale vamos a llamarlo así para la tuneladora en este caso que va a ser muy útil para hacer para que cabe el túnel en este caso si hacemos por la fuerza que bueno no sé ni por qué lo ha puesto y nada después amigos nos hemos venido ya directamente nos hace de seguridad pues ya puedes elegir bueno marcos ponte anda vale y nada amigos se supone que después nos hemos dirigido a la tienda del suburban y para enseñaros que no era coña lo de los de que sabía de que hemos había de que habíamos desbloqueado los trajes de bus stars en este caso y nada amigos me ha comprado pues este disfraz así que le puede estar viendo en este caso y bueno me he pillado con las gafas porque porque con las gafas es con el que más me gusta y nada y las gracias a mi compañero mi gran amigo a mi socio y mi gran amigo el maestro ser y marcos para acompañarme una vez más marcos aprovecha decir algo pues muchísimas gracias a todos por acompañar una vez más con raúl y nos vemos y nos vemos amigos el próximo fin de semana el sábado 17 de diciembre en el décimo tercer capítulo de la serie de el golpe del casino diamond resort en el cual amigos haremos la primera parte de las misiones preliminar y nada no sé con qué socios y amigos lo haré pero ya lo veréis y no amigos y adiós adiós